Los indios, los indios Aresta Gracias a este video es la primera vez que veo una imagen viva de ella Es una emoción enorme Yo sola soy la que pongo mi hombro para mis hijos y mi esposo Yo miro a mis hijos Viste, vos no me creías cuando tu papá te decía que era un indio Cuando ya prácticamente estaba acostado para dormir Me llama, pa, vení, mirá, pa, vení, mirá Gonzalo Bueno, me levanté como estaba Y le digo, ¿qué pasa? Vení, mirá esto, me dice Y cuando me puso, bueno Me quedé asombrado porque ya te digo Gracias a este video es la primera imagen viva que veo de ella Y la primera vez que veo a mi familia toda junta Que algún día todos los hermanos nos pudiéramos reunir Ya ahora es como un poco casi imposible Porque ya hay tres que ya no existen En este mundo, ¿no? Pero igual eso no quita de que en algún momento, en algún día Nos podamos encontrar los 15 hermanos que quedamos Cada uno con su familia Imagínense aquellos que vieron este video Si se impresionaron con 17 hermanos Cuando vean la cantidad de sobrinos que hay Primos Lo que va a hacer, ¿no? Lo que va a hacer, ¿no? Habría que ver si alcanza el patio de la casa para armar la parrilla, nada más El mínimo en el monumental Que nos presten el monumental para hacer el asado familiar ¿Cuántas emociones, Andrés? Yo de tranquila, al fin de cuentas Hay cosas por las que vale la pena Vamos a ver cómo la vida le va a dar un gusto a Norma Este donde esté Porque ella soñaba ser enfermera ¿No? Y, bueno, las vueltas de la vida Miren esta pequeña historia A los 17 años soñaba con ser enfermera Me gustaba mucho Porque siempre me gustó atender a la gente lastimada Atender a una persona enferma Cuidarla, cambiarla, peinarla Eran mis ilusiones No lo pude Porque en realidad no tenía, digamos, un trabajo Como para poder trabajar y pagarme lo que yo quería estudiar Bueno, acá les presento a Franco Nicolás Es mi hijo mayor Y uno de los integrantes de la familia Que le cumple el sueño a su abuela Que es el sueño de ser enfermero Él está próximo a recibirse en lo que es la licenciatura en enfermería Y les presento a Gonzalo David El menor y el ingeniero en tecnología de la familia Ella es mi esposa Silvia Andrea Madre de dos genios También ha sido un motivo de reencuentro, ¿no? Porque inmediatamente empezaron los contactos Sí Para poder vivir todo en familia ¿Qué es lo que más la emociona en este momento, Andrea? Ver a mi hermano más chico Ajá Hace mucho que no lo veía No, no es fácil, ¿eh? Yo sabía que íbamos a... Yo también vamos a lagrimear un poco Pero son cosas que hacen mucho bien Estoy seguro que también entre los telespectadores Tenemos alguno que debe estar lagrimeando Y no es para menos Bueno, por las cosas lindas de la vida vale la pena Vale la pena Quiero mostrar la casa otra vez La casa que recibieron ¿Cuánto tiempo habrá pasado entre la película y que recibiese la casa? Perón asume unos meses después Fue en... Cuando le dan la casa en... Los trasladan el 13 de abril del 74 a la ciudad de Paraná, Entre Ríos A la escuela hogar Que era como el hospital El Finocheto Ajá Los trasladan tres meses ahí Hasta que arreglaron la casa en la ciudad de Diamante Que compró Perón para entregar Y ahí vivieron muchos años todos Sí La casa está todavía Sí Sí, están viviendo mis hermanos Hay hermanos que están viviendo ahí Sí Todavía Diamante es el lugar donde más hijos de Norma viven Sí Diamante en Entre Ríos Sí Y todo el pueblo se habrá convulsionado, ¿no? Con esta historia, me imagino Sí, todo el mundo me mandaba mensajes Diciéndome Si me emocioné yo que te habrá pasado a vos Sí, obvio Yo escuché la voz de mi mamá y... Sí Pero hay unos cuantos que están aquí Sí Eran tantos los hijos que era para cubrir buena parte del territorio ¿Usted vive en...? En la millonera Este... Pedro vive... En Berazategui En Berazategui Después está el séptimo que vive en General Pacheco En la segunda de las mujeres vive en Villa Linch y Partido de San Martín En el segundo de los mayores vive en Loma de Zamora pero quedaron los hijos Y en el promedio les va a todos bastante bien, tienen su trabajo, están a buenas con la vida Lo único que hubiera querido Norma seguramente, verlos así y verlos... Que por lo menos se va remando, como solemos decir Y que usted tiene ocho hijos y le sigue un poco los pasos ¿Ya dejó o...? No, no, ¿ya de qué? No, no, ya no ¿No lo sabe? No, yo ya no tengo más Ah, no, ya no más Ah Ocho está muy bien, ya No, ya... Para estos tiempos Demasiado hice por la patria Yo no puedo concebir como diecisiete hijos, es una cosa... dieciocho hijos, perdón Es absolutamente admirable Me imagino que a toda la familia este reencuentro le va a funcionar también como un viento de esperanza que viene, ¿no? Un soplo de ilusión muy especial Sí Que se puedan juntar, los que más puedan estar cerca ahora en esta Navidad Que puede ser la más tierna de todos en este reencuentro Ha sido como volverla a tener a su mamá, ¿no? Sí, es... Es como que un mensaje que nos va a dar para que nos juntemos todos Para volver a vernos Y que podamos... Sí, la verdad Gracias por venir desde Diamante en especial Para usted fue un poquito más cerca Sí Gracias por invitarme Vamos a hacer una pausa y después hacemos una... Despedida de este programa tan especial Polo Industrial Ezeiza 450 hectáreas Y más de 160 empresas que ya adquirieron su predio en uno de los parques industriales con mayor crecimiento del país Aquí, como en toda la Argentina Inmobiliario ahora se dice, Adrián Mercado Adrián Mercado Así se encadena la vida Un señor periodista Walter Operto Que conoce algo que él sabe que tiene un lugar importante para el periodismo Y a través de ese periodismo decirle algo trascendente a los telespectadores Un realizador enamorado de esta actividad que tanto tiene que ver con nosotros Walter Operto y Héctor Aure Ellos Pero después una lata perdida y alguien que la encuentra Y un cine clubista que se da cuenta de que tiene una joya Y un programa serio y valioso como Filmoteca que lo divulga Y después los hijos que vienen a nuestro programa y todo es un gran encuentro de la vida misma Gracias Andrea, gracias Oscar Muchas gracias por compartir con nosotros estas emociones Y con ustedes, Dios mediante, nos reencontramos el próximo domingo